Se están llevando a cabo entrenamientos militares por parte de la OTAN en Rumania y en zonas cerca del Mar Negro. Ejercicios militares en conjunto entre los Estados Unidos y Rumania que realizaron un entrenamiento de asalto aéreo. Las tropas de asalto aéreo de la División Aerotransportado comenzaron a llegar a Rumania a finales del mes de junio del año pasado como parte de la misión para poder reforzar a la OTAN en la región. Según el bloque militar este ejercicio se hace con el fin de tranquilizar a los aliados y evitar una mayor agresión rusa. Este jueves las fuerzas aéreas tanto marítimas como terrestres del norte y de Rumania participaron en un simulacro dirigido por el bloque militar en el Mar Negro y dice el comunicado que fueron escoltados en estos ejercicios por la vigilancia de la fuerza aérea estadounidense. Este simulacro se dio como parte del ataque de una fuerza enemiga en una costa de Danubia a unos 30 kilómetros de Ucrania en el delta. Según expertos militares desde el Ministerio de la Defensa de Rusia siguen monitoreando estos ejercicios por parte del bloque militar cerca a las fronteras con Ucrania.